¡Muchos cortes de Telecom! ¡Inquidó! ¡Lasca! 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 ¡Aguas! ¡Lasca! 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 salam aleykonsal ¡Gracias! 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 Assalamualaikum salam niatengsun mejosuwe dimukmungkuposarimi kembangkang arum gandane katurotumaten sana danyangka di danyang ini danyang-danyangkan nampun tiga sekawan kapsal kuni primau y tiram tiko pusingkuposarimi kembangkang arum gandane Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.